Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Francesca. Francesca, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Ansiosa. ¿Ansiosa? Expectante. No sé si bien. Bueno, perfecto. Entonces estamos listos. Vamos al lanzamiento. Vamos. Súper bien. ¿Ya? ¿Quieres cuenta regresiva? Ya. Ya, comenzamos de tres. Tres, dos, uno, ¡suelta! Francesca, ¿qué tal? ¿Cómo se sintió esta experiencia? La Raja. ¿Sí? ¿Lo volverías a hacer? Sí, sí, volvería a hacer. Perfecto. Oye, ¿te sentiste cómoda, segura en todo momento? Súper segura y no, la Raja me pareció. ¡Qué buena! Te felicito vos, súper valiente. Dejo. Gracias por venir a Mundo Dínamo. Igual.